Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras que fue mi misión, con dos mentiras que hago la esperanza, con dos mentiras mataron mi amor, una mentira mató mi alegría. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres del Perú, ¿cómo es posible que ese fiscal Mario Cárdenas no haya hecho nada por mi caso? Y me hayan tenido meciendo y meciendo, ¿sabe Dios que otras cosas no mueven? Ese señor que no tiene autoridad moral, no tiene autoridad moral, ese señor es un alcohólico, ese señor que se queda dormido en un semáforo porque en la sangre tiene 1.79 de alcohol, es una vergüenza, tiene más de 200% sobre lo normal. De verdad, cuando hablan de personas alcohólicas, este cholo sano y sagrado, monta en cólera, porque lo que muchos quieren es impedir la candidatura de Perú posible. Felizmente, ya las autoridades lo han votado este fiscal por borracho, porque si hay algo con lo que no me caso, es con las personas alcohólicas, con los borrachos. No solo me cuentan que estaba zampado manejando su carro, sino que se dio la fuga y le faltó el respeto al policía. Luego me cuentan, se fue con cuatro vedetuchas a dos hoteles a seguirla, al Melody y al Queen. Luego que las vacunó a las cuatro, les dio su tarjeta de crédito para que compraran todas las cosas que quisieran en una lujosa farmacia. Y este fiscal de turno tuvo el descaro que cuando lo descubrieron con todas sus borracheras y sus mañucerías, le dijo al país que estas señoritas lo habían secuestrado para hacerle daño en su imagen. Por Dios, qué hombre para cara dura. Ese hombre sufre de anemia porque no tiene sangre en la cara, carajo. Es un descarado. Y si hay algo que le da asco a este cholo, son los mentirosos, carajo. ¡Aplausos, carajo, aplausos! Pero algo, si les digo, peruanos, nadie, nadie va a impedir la candidatura de Perú posible en 2016. ¡Aplausos! Ahí nomás. Y el candidato de Perú posible lo elegirán las bases del partido. Es decir, Elian y yo. Y por lo tanto yo seré el cholo que vuelve a Palacio, que resucitará de las cenizas, no como el ave Fénix, sino como el cóndor Juénix. Pero les voy a decir la verdad. ¿Saben por qué es mi bronca contra este fiscal? ¿Por qué? ¿Por qué? Este fiscal guayacol. ¡Ah, no! Porque no me invitaste a la chupadera, carajo. ¿Cómo es posible que se vaya de juerga y no me hayas llevado? ¡Ah, no, mala gente, mala amigo! Eso, escucha bien, jamás te lo voy a perdonar, basura. Mi campaña ya empezó. Señores, ya empecé a recorrer, a recorrer todos los lugares del Perú. Ya estuve en todos los bares del Perú. Perdón, en todos los mares del Perú. Y mis amigos, que no se confundan, no canten victoria. ¿Por qué este cholo no se va a cana? No es lo mismo no se va a cana, que este cholo es de cabana. ¿Por qué me persiguen? Yo siempre he mantenido en mis cinco versiones. Sí, él me mantuvo en mis cinco versiones. Primero, dije que mi suegra compró las casas con la indemnización que le dieron del holocausto. Después, dije que las casas las compró mi suegra porque su madrilo era médico y tenía mucho dinero. Primero, luego dije que las casas las compró con los ahorros de toda su vida. Después, dije que mi amigo Mayman le prestó el dinero a mi suegra. Y ahora digo que Mayman me prestó el dinero a mí. Me acusan de las casas de Coteba. Las casas de mi suegra. El banco le prestó la plata a ella. Ahí están mis cinco versiones. Cinco, pero con una sola verdad. La primera la dije chupando pisco. La segunda, chupando chicha de jora. La tercera, tomando calentito. La cuarta, tomando vodka. Y la última, no me acuerdo porque estaba tan zampado. Pero esa es mi única verdad. Porque yo siempre digo la verdad. ¿Qué culpa tengo yo que mi suegra tenga 90 años y que un banco le haya hecho un préstamo a pagar a 30 años? ¿Cómo iba a pagar las cuotas mi suegra? Con una huija. Mis enemigos políticos dicen que soy tan huasca que el otro día salimos de una cantina a las 3 de la mañana con José León. José me dijo, oye Alejandro, nos tomamos un taxi. Yo le dije, no José, no hay que mezclar. El otro día me fui al doctor y él hizo una prueba. En un vaso con alcohol metió un gusanito y el gusanito se desintegró. Luego metió otro gusanito en un vaso con agua y el gusanito nadaba feliz. El doctor me preguntó, oye Cholo, ¿qué hemos demostrado con ese experimento? Ah, le dije fácil, que los borrachos nunca tendremos gusanos. Quiero rendir mi homenaje a Elian. Ay, Elian, la mujer que siempre está a mi lado. Ella vive, vive en mi corazón. Hablando de Elian, el otro día me dice, Alejandro. ¿Qué pasa, Elian? Alejandro, he visto un catálogo, la última tecnología en radios para autos. ¡Cómprame uno, cagajo! Le compré una radio en la era de última generación. La instalé en su carro. Esta radio ni la tocabas. Decías el nombre del cantante y la radio soltaba la música. Se la instalé. Entonces Elian comienza a manejar su auto con su radio recién instalada. A ver, ¿qué tal está mi radio que me ha instalado mi Cholo? Miro la radio. No debe tocar la radio, solo suelta la música con el nombre del cantante. ¡Nikiyan! Tengo así conmigo, ya está en la ventura. ¡Ahí no más! A ver, siguiente canción. ¡DJ Brian Flow! ¡Tengo la casa sola! ¡Eso! ¡Al papá y a la mamá! ¡Qué bonito! ¡Qué lero, lero! ¡Qué buena esta radio! ¡Última canción! ¡Ana, Gabriel, comelo! ¡Estoy amando a ti! ¡Ahí está! ¡Ya me te puedo! ¡No puedes entender! ¡En eso de pronto se me cruza una combi de Orión! ¡Pah! ¡Le grité! ¡Cholo, guayacol! Y la radio comenzó. ¡Hombres y mujeres del Perú! ¡Ay, Elian, Elian! Miren, si hay algo que me da asco es el trago y las mentiras, por Dios. Una mentira amazó mi alegría Como sentiste fue mi ilusión Con tus mentiras se ahogó la esperanza Con tus mentiras se ahogó la esperanza Con tus mentiras se ahogó el amor ¡No, elian! ¡No, elian!